La verdad es cosa, pero saben de que siempre lo hago con mucho amor, que les agradezco mucho por aguantarme, por siempre estar para mí, nunca dejarme sola, a pesar de tantas locuras que yo hago, siempre están ahí para mí para apoyarme y pues, saben que la amo mucho, y aunque mi mamá se ponga celosa, pero ahí está mi primera madre y mi segunda madre. Va, mirenme a mí las dos, a mí mírenme, vaya, va, mirenme a mí, no vayan a voltear para atrás, a mí miren, pues porque si no les va a parar, no les vamos a dar. Llega Navidad. ¿Estás esperando la foto ahí, Llega Navidad? Llega Navidad, tranquila, Llega Navidad, usted cojo la apresurada, Llega Navidad. Llega Navidad. Llega Navidad. Llega Navidad, falta Llega Navidad, tranquila. Llega Navidad. No vayan a voltear a venir en ningún momento. Va, pues, vamos a parranda. Venga, voy a agarrarlo de atrás. Venga, tranquila. Venga. Venga, mira. Venga, la mamá. Venga, Daisy. La mamá parranda. ¡Ay, Dios mío, qué maldito! ¡Ay, sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Quién para quién? ¡Feliz Navidad! ¡Ay, Jennifer! ¡No la vemos, pero creemos que sí! ¡Ay, no, para Rana, para la Jenny! ¡Ay, que la foto se traía la canchita puesta! Yo siempre quise regalarles algo... Y pues... A mi mamá le regalé la cocina, porque esto es que no le gusta cocinar. ¡Para vos decís, va a cocinar! Y a mi mami le regalé lo que es la tele, porque yo sé que ella siempre la ha querido. ¡A usted! Pero yo el otro regalo no se lo puse a mi mami. Me lo metí en bolsa de regalos. Pero van a ver, van a ver que ya... Van a ver que ya todo está mandando. Bueno, pues, muchas gracias. Yo sé que es un gran esfuerzo de parte tuya. Yo, vos me conocés que no espero así, este, regalo o cuestiones, este, caras. Para mí me basta con que vos estés bien, seas feliz y que no te parte nada. Sabes que te amo con todo mi corazón, que no me pongo celosa que digas que mi mamá es la primera. Porque yo sé que un primer conmacho mi mamá nos cuidaba a las dos. Y pues, le agradezco a mi mamá también. Toda la vida estuvo ahí conmigo apoyado, me ayudó a creerte a vos. Y pues, solo agradecerle a Dios por la hija que me ha dado. Me siento orgullosa de vos y echarle ganas. Siempre van a contar conmigo para todo. Todas las cosas buenas. Quedé claro. Así, así habrá ni ha dicho. ¡Que quede claro! ¡Ja! Bueno, tengan todos muy buenas noches. Primeramente, quiero agradecerle a Dios, verdad, y a todos ustedes por ese gesto tan bonito que nos han tenido para todas las mamás. Que Dios bendiga a cada una de todas las mamás que están presentes, como también las que están presentes. Sabemos que es un día especial para todos, verdad. Y agradecerle a Dios por mi hija Jennifer, porque yo sé que a pesar de tanta dificultad, pues, es una niña que le echa ganas a la vida, verdad. Y créanme lo que no me esperaba, alguna cosa así. Pero yo le doy gracias a Dios y a ella y a todos los que la apoyan, verdad. Y como decía mi hija, pues, nosotros no esperamos cosas grandes con solo saber que ellos están bien, verdad. De salud, que ellos tienen que apoyar, aunque tal vez nosotros nos estemos cerca. Pero ella sabe que cuenta con nuestro apoyo en cualquier momento y en cualquier dificultad. Siempre estamos ahí, verdad. Tal vez yo sea la menos indicada que a veces no estoy va a llamar, porque yo sé que pasan ocupadas también. Entonces a veces yo le escribo, a veces le llamo. Y siempre estamos pendientes de ello. Así que les agradezco a todos. Y que Dios les diga a todos. Gracias. ¡Bravo! Yo creo que me romana eso, porque es algo que ella tanto que tenía. No, ella no quería la cocina. Yo no le voy a fascinar. Pero eso sí. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿Y no me regalan la cocina? Sí, Nade, y si la regala. Se activó, ¿cómo? Es que lo que pasa es que ella ahorita va como, ah, cuando tenía el proceso de las rodillas, entonces le cuesta, dice, entonces ella va a bajar un polémico. Alexa, pon música. Alexa, hazme la comida. Alexa, pon feliz cumpleaños. Alexa, volumen 10. Es que esta Alexa es burra. Es que esta Alexa es igual a los del canal burro. Alexa, pon música. Alexa, volumen 10. Ahí le va a salir rebelde como su hija. No hay interés. No hay interés. Alexa, huevona. Ya te has trastornado. Alexa, volumen 10. Es que todos le hablan. Alexa, volumen 10. Bueno. Bueno. Ok, vamos a ver. Ahora, ¿quién quiere continuar? La Heidi, dice. La Heidi. Angie. Ok, Angie. Angelita Mejía, el pase para acá. Voy. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ha sido como mi verdadera madre entonces yo le tengo algo que dar en forma de agradecimiento así que voltee a mi angelita vaya me va a ver a mi ok a mi mírame, hagamos un serio a ver, a ver a ver la pregunta está seria no estamos en serio ok no ok mi angelita a la cuenta de tres no me va a pagar el corazón a la cuenta de tres se va la vuelta uno dos tres es una cocina y no sabe que es que le mire en la tarde yo le escribí a mi abuelito a mi papi fondo y le dije quiero que no le sirve en la casa a mi mamá y me dijo que la cocina no le servía entonces yo dije le voy a comprar una cocina ya que es un día muy especial para ella y tengo que darle algo a mi mamita linda y esto es un regalo mamita y una cocina bravo allí buenas nietas e hijas también yo prefiero que no iba a dar porque me va a poner un chongo yo y mi abuelo yo yo voy a ver el mejor regalo que puede tener mi mamá vaya ahora vaya a subir a ver cómo lo voy a subir ok me falta algo más para quién para la señorita Gladys Piera ¡eh! ¡vá, Gladys! ay, apuera ay, grotes no me quedo no puedo con la panza ok, mamá a usted también le quiero agradecer porque usted me ha cuidado todo un año ya y aunque no hemos pasado casi tiempo juntas pero me ha demostrado que usted me tiene un gran cariño y decirle que la quiero mucho y sí se le concedió el deseo que usted quería así que deje la vuelta ¡vortéis! 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 ¿un serio con la sirenita? ¡un serio!